esta semana en la pregunta más preguntada la pregunta ganadora la jeep patriot del año 2014 en adelante este vehículo que viene con dos motorizaciones y dos tipos de transmisiones hemos hablado de él ya en otros preguntas más preguntadas pero quiero aclarar porque me preguntan mucho sobre él la versión que viene con el motor 2.0 trae una transmisión cbt es decir si compras el motor 2.0 transmisión cbt y que tenga tracción en las cuatro ruedas estás comprando la peor versión de este vehículo el más problemático cuál es la mejor versión la que tenga motor 2.4 que trae transmisión normal y tracción delantera para evitar temas futuros si compras esa vas a tener un vehículo que si lo cuidan te va a durar como cualquier americano piezas un poco cara muchos sensores es muy sencilla dentro plasticosa pero no es mala opción así que ya sabes patriot 2014 en adelante la pregunta más preguntada de esta semana